Buenas, quinto día de confinamiento. Hoy ha sido un día bastante gracioso porque he estado torpeando muchísimo y resulta que mi hijo Pablo me ha enseñado a filmar en directo en Instagram y durante un par de minutos he estado haciendo una grabación de mi pie en directo y torpeando muchísimo tecnológicamente. Bueno, hoy os quería hablar de, bueno, os hablé, ayer os dije que iba a poner Lo que queda del amor, que es la canción que cierra el disco Por Ahora, que se publicó en 1998, Danza Invisibles Por Ahora. La canción de cierre del disco es esta, voy a poner un poquito, espero que la hayáis escuchado. Fijaros, hoy está todo estratégico para hacerme el cultureta y el bohemio. Vino por un lado, historia del jazz, la bel, apuntes, todo este tipo de cosas. La vida es cortar, pero puede ser. Fijaros, hoy está todo estratégico para hacerme el peor si andas por ahí malgastando lo que queda del amor. No es bueno apostarlo todo Mirando el mismo color Prefiero que audiar el paso Y olvidar a quien ganó Siempre habrá algún agujero Hay una mejora churísima Luego cuando calle el trueno Habrá otra cosa que hacer Los días de carretera Siempre volviendo al sol Y en mi grande la pena Cuando aquí me esperas tú Los días de carretera Siempre volviendo al sol Y en mi grande la pena Cuando allí me esperas tú ¡Bien! Bueno, gracias. Gracias, queridos amigos. La verdad que ahora mismo al escucharla ya me ha molado. Es que creo que los coros de esta canción Disculpadme que me he hecho unas cuantas flores pero creo que son todo un puntazo y son todo un acierto. Estos son unos coros que yo me inventé aquí en casita y que de pronto visto que en el estudio de grabación porque este disco se grabó en Inglaterra teníamos un par de latinos Estaba Alfonso Jesús Jiménez colombiano del que hablé ayer y un venezolano también con una voz fantástica que se llamaba Lino Rocha pues digo Bueno, ¿cómo quedaría esta combinación de meterlo en un reggae? Que es un tipo de música que no es habitual para ellos y la verdad que creo que sonaba delicioso Eso unido al pedazo de batería de Trevor Morrell que era originario de Barbados pues creo que le dan todo el sabor a la canción Pero lo que no sabíais vosotros es que originalmente esta canción no era reggae Es un tipo de canción Os voy a comentar una cosa Normalmente con las canciones yo lo hago de dos maneras A veces me invento las melodías medio en inglés inventado en español inventado con trabalenguas lo que sea y hay veces que encajo una letra ¿Vale? O sea que de pronto tengo un texto que por lo que sea me gusta y digo Ustedes tienen música interna Y este fue el caso de esta canción Esta letra es de mi grandísimo amigo Antonio de la Rosa una de las personas que más quiero en el mundo Y esta canción tiene una música y una letra interna absolutamente preciosa que no me resisto a deciros ahora mismo La vida es corta pero puede ser peor si andas por ahí malgastando lo que queda del amor No es bueno apostarlo todo mirando al mismo color Prefiero cambiar el paso y olvidar a quien ganó Siempre habrá algún agujero donde poderse esconder Luego cuando calle el trueno habrá otra cosa que hacer El estrellói dice Los días de carretera siempre volviendo al sur me viene grande la pena cuando allí me esperas tú Los días de carretera siempre volviendo al sur me viene grande la pena cuando allí me esperas tú Luego dice No tenemos lado oscuro Ni somos tan mala gente Pero a veces sin un duro las cosas son diferentes Es una letra preciosa que habla de digamos del eterno retorno de las clases más desfavorecidas Y ya os digo yo le encajé sobre esto que os voy a poner ahora Esto es una cinta de cassette que os la enseño ahora mismo Esta es otra cinta que os la enseño el otro día Y de aquí hay un montón de canciones Si os fijáis Esta primera que está aquí Esta era Después se convirtió en Quién ha perdido el compás Esta de aquí se convirtió en Presencias Y la que os voy a poner es Primer Plano Que es la música original de Lo que queda del amor Una maqueta que me pasó Antonio de Danza Fijaros cómo sonaba El rey es completamente distinto ¿Vale? Y yo le encajé la letra Iba poco a poco cogiendo y diciendo La vida es corta Pero puede ser peor A ver Si andas por ahí malgastando Lo que queda del amor Lo he cantado aquí Claro No es bueno apostarlo todo Mirando al mismo valor Me quiero cambiar el paso Y olvidar a quien ganó Cambió un poquito la venta y ganó Siempre habrá algún agujero Donde puedes esconder Luego cuando calle el trueno Habrá otra cosa que hacer Venga y fijaros eh Los días de carretera Siempre volviendo al sur Me tiene grande la pena Cuando allí me esperas tú Los días de carretera Siempre volviendo al sur Me tiene grande la pena Cuando allí me esperas tú Y yo la verdad Está muy bonita así también Y vamos El aire inicial Este me daba un rollo así como Muy guay Y de pronto Se me ocurrió Se me ocurrió Coger y decir Bueno Había escuchado Un disco de Van Morrison Unos días antes ¿Sabéis? Este es el Ava González Que lo tengo aquí sacadito Porque me gusta mucho Tenía un dúo Con Cliff Richards Y resulta que este dúo Me inspiró Porque entonces Por aquella época Tenía muchas canciones Van Morrison En las que había como Contestaciones ¿Vale? Y entonces Esto me dio a mí Como diciendo Hostia Y si le hago ya la respuesta A la letra ¿Vale? A ver A ver A ver It's gonna be alright It's gonna be alright The confusion Can't create despair Can't create despair Can't create despair Can't create despair Can't reach out ¿Vale? Vamos a ir soñando A ver A ver Y si para Y si 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 Vale Más o menos por aquí Aquí viene la idea De hacer las respuestas Las respuestas vocales ¿No? Que luego al cambiarse el ritmo Al cantarlo a unos latinos Pues No suenaba Morrison Ni nada En absoluto Pero bueno En fin ¿Y por qué Hicimos al final la canción En plan reggae? Pues esto fue responsabilidad De Chris Navas Que se puso Muy muy pesado Y de verdad Que tenía Toda la puñetera razón Porque es que Por aquel entonces Ese ritmo Estaba Archimanido Lo utilizaba Todo el mundo Era un ritmo Que ha pasado A la posteridad Como el ritmo Soul to soul El de Life is life A ver Si está por aquí Este ritmo Joder Esto ¿Veis? Todo el mundo Hacía canción Con este ritmo ¿Vale? Si os fijáis Es prácticamente igual Que el que tenía La maqueta de Antonio Entonces Por eso Chris dijo Vamos Además Me acuerdo que se puso Súper pesado Que no Que no puedo hacerlo así Y tenía toda la puñetera razón Entonces se nos ocurrió Hacer la reggae Que era una especie De chascarrillo Que teníamos En la época Que siempre Cuando no sabemos Cómo montarlo En la canción Decíamos Pues vamos a hacerlo Reggae Total Que al final Resultó ser Todo un éxito Y esta canción Para mí Es una canción Maravillosa Y que Solo hay un problema Con ello Y es que Me gustaría Interpretarla en directo Pero Nos cuesta A los danzas Tocarla en directo En general Nos cuesta mucho Interpretar la palabra Porque a veces Vamos como demasiado así Y esta canción La hemos tocado Todas las veces Que nos hemos tocado en directo Ay Le falta La calma original Que tiene En la grabación Ese sentido así Tan relajado Tan bonito Que es difícil De conseguir ¿Sabéis? Voy a terminar Contando Un detalle Bastante interesante Y es que Esta canción Lo que queda Lo que queda Del amor Es la canción Favorita De hecho Lo leí yo Y me sorprendí De Juanma Moreno Bonilla Que actualmente Es el presidente De la Junta de Andalucía Él era músico Tenía un grupo De versiones Y hacía versiones De danza invisible Y bueno Y también Quisiera también Comentaros Otros pequeños detalles Y es que Esta canción Está dedicada No solo A los emigrantes A mí siempre se me viene A la mente No sé por qué Los moritos Que bajan Y que bajan Directamente Hacia Marruecos Todos cargados De bultos En los veranos En los veranos Que regresan A su tierra También puede hacer Por supuesto Referencia A la vida Nuestra La de los Dos emigrantes La de los Musios Que estamos siempre Eternamente Regresando al sur Y hay un pequeño guiño Final Que la canción Que está Dedicada A un conocido Un conocido Que desgraciadamente Pasó unos años En la sombra Bueno Por algún asunto Ilegal y tal Y en esa canción En ese momento Dice No tenemos lado oscuro Ni somos tan mala gente Pero a veces Sin un duro Las cosas son diferentes Es una canción Francamente emotiva Social Y se Yo creo que es de las Más chulas Que Que nosotros tenemos Con esto Me despido Hasta Creo que pasado mañana Porque mañana canto en directo Entonces no voy a estar Todo el día aquí Ligado con el movilitar Ya sabéis Mañana A las 6 En directo En Instagram Que ya me ha enseñado Pablo Como se hace Me veréis a mí En vez de ver a mis zapatos Y bueno Espero que os guste Lo de mañana Y espero también Que os guste este vídeo De hoy Y brindo también Por vosotros ¿Vale? Nos vemos Hasta mañana